Es muy bueno, es algo fenomenal. En este norte a veces tan olvidado, tan lejano de lo que siempre fue en Montevideo la implementación de la tecnología, que durante todos estos años, gracias a un equipo técnico de primera división, como la doctora Susana González, la doctora Luján, el doctor Cuerneti, profesor de la Facultad de Medicina, del Hospital de Clínicas, radioterapeuta y oncólogo, al equipo de técnicas físicas y de todas las enfermeras, que han dado todo de sí, que se están capacitando. Miren lo que les digo. Hay un grupo que ahora está en la Argentina, ya estuvo otro grupo, tratando de poner a punto la técnica de intensidad modulada. ¿Qué significa esto? Que con el nuevo equipo que tenemos, vamos a poder realizar, y estamos realizando técnicas que es el primer hospital que lo realiza, antes que el Pereira Rosel, antes que el Instituto de Oncología, donde podemos darle con altísima precisión en el blanco, pero para bien, no como drones para la guerra o misiles para la guerra, sino que ondas que transmiten lo que es el acelerador lineal y que permiten curar tumores que a veces son tan chiquitos, que están en áreas como el cerebro, como el cuello, como la próstata, donde la radioterapia convencional lesiona los órganos vecinos. Bueno, acá no. Acá, con precisión altísima, se le puede dar al blanco, vuelvo a insistir, para bien, sin lesionar los órganos vecinos. Y al aumentar la dosis, podemos mejorar aún más. Yo no soy oncólogo, pero esto lo he aprendido con ellos. Se le puede mejorar aún más los resultados. Y vamos a tener, miren, le doy como primicia, dentro de poco tiempo, un equipo que es complementario, que es de altísimo costo, que lo estamos peleando hace más de tres años, que son realmente brazos tomográficos para que sea milimétrico la llegada al blanco. Le voy a poner un ejemplo de la guerra, pero en este caso es para bien. Se le puede, con la radioterapia convencional, pegarle a lo que es el barrio. Con este tipo de procedimiento, se le puede pegar al edificio. Y próximamente le vamos a poder dar en el blanco al tumor, al apartamento que está sin lesionar los órganos vecinos, sin lesionar el edificio. Bien, brazos tomográficos. ¿Podrías explicarnos más detalles de qué significa? ¿Ya está el personal especializado para trabajar con el mismo? Bueno, se están especializando, vuelvo a insistir, en la Argentina. Estos brazos tomográficos son, en la punta del acelerador, es un adicional que se le va a colocar, que permite durante el procedimiento, trabajar en forma permanente y continua alrededor, a 360 grados. Quiere decir que le puede dar al blanco, por ejemplo en el cuello, en un punto determinado, en los 360 grados en el tumor, ¿verdad? Y esto mejora la calidad de vida de mucha gente de aquí en la región, principalmente para la recuperación, que no afecta a otros órganos, como lo decías, y eso es muy importante para la gente del interior. Sí, claro, del interior y de todo el país, porque como dice el doctor Guarnetti, han traído pacientes, y ahora van a ser cada vez más seguramente, del sur del Uruguay, porque esta técnica no existe, vuelvo a insistir, en otros hospitales públicos. La radioneurocirugía, que ya hoy se puede hacer con altísima calidad, si usted le da al tumor, muchas veces le daba también a las neuronas vecinas. Y por lo tanto, la pregunta que tú hacías, las complicaciones a posteriori, no solo son las del tumor, sino la de la radioterapia cuando se realiza. Entonces, en este caso, vamos a lograr eso, pero además, ¿sabe qué? Mejorar también los resultados. Quiere decir que la curación es más probable y mejor porque usted le da más dosis a la lesión, al tumor. Le pega con mayor precisión y con mayor dosis. ¿Y cómo se logra esto? ¿Por una buena gestión de los recursos que tiene el hospital? Bueno, en parte por los recursos genuinos, porque esto, mire, son recursos genuinos. Alguien me decía, yo no quiero, lo devuelvo además a todos los funcionarios, que el hospital de Tacuarembó es un faro, es un ejemplo para los hospitales públicos. Yo se lo retribuyo a toda la gente y a los tacuarembóenses, porque qué bueno es que este tipo de cosas se hagan acá en Tacuarembó. Y a veces no se entiende, pero es un esfuerzo muy grande, porque no crea que no tenemos muchas veces palos en la rueda. Esos palos existen. Hay gente que evidentemente, muchas veces, bueno, vas a saber por qué, no quiere que esto se implemente en el sector público. Y esto se implementa en el sector público, está la avanzada en el sector público. Y como hablamos muchas veces con el doctor Villar, hoy en el hospital de clínicas, cuando implementamos la neurocirugía. No solo no es fácil, sino que además los intereses económicos llevan a que la gente que sabe realizar estos procedimientos, esté en Montevideo y se han capacitado, pero quieren tener una retribución muy alta. ¿Por qué? Porque es algo que lo han aprendido y que son muy pocos los que lo hacen. Y le pongo ejemplos, claro. En la trombectomía mecánica, la doctora Jaume trabaja en Montevideo y en Buenos Aires. Y viene a Tacuarembó por la neurocirugía y la angiografía encefálica. Y viene, ¿sabe por qué? Porque se crió acá en este hospital, porque adora trabajar en este hospital, y porque cree que acá están dadas las condiciones con todo el equipo técnico que la apoya, un equipo espectacular que la apoya, para realizar este tipo de procedimientos. Y en el final, hablando del centro oncológico, vamos a recordar a Miguel Ángel Ortiz, que siempre gritaba en las mañanas que nunca muere el gaucho. Sí, yo a mí me da, realmente me emociona mucho siempre hablar de esto, porque fue un gaucho de primera, uno de esos comunicadores, como no existen más, y que daba todo de sí para que iniciáramos todo este proceso. Y por eso hoy lleva el nombre de este queridísimo amigo que tanto dio y que se nos fue en vida, al igual que el otro gran amigo, Pablo Estramín, que se trató. Tuvo la opción de ir a Estados Unidos y, sin embargo, vino a tratarse acá, en el centro oncológico, y a ser operado por los neurocirugianos de Serenet.